¿Por qué decidió trabajar con nosotros? ¿Por amor a usted o por convencimiento? Te dejé claro que son dos cosas distintas. Cristina ha visto de primera mano las injusticias de su marido. Eso. ¿Y usted? ¿Usted por qué lo hizo? ¿Qué quiere decir? Pues, es evidente que ella es algo más que un objetivo para usted. Uno puede ocultarlo casi todo, menos cuando le tocan el alma, soldado. Cristina es una mujer valiente, con quien evidentemente hay cierta empatía. Es sensible ante los horrores de la guerra, tiene un corazón noble. Si alguien logra enredarla tanto al hablar es porque evidentemente por ella hay un interés especial. En medio de esta guerra no me puedo permitir intereses especiales, capitán. Justamente porque estamos en guerra es que no debería acordarse nada de lo que siente. Si no aprovechamos para decirle a las personas que amamos lo que sentimos, tal vez mañana no vamos a tener esa oportunidad. Yo sé que me estoy metiendo en algo que no me corresponde, pero si me lo pregunta, Leonor, yo le diría que ame. Ame si tiene que hacerlo. De eso uno no se arrepiente. De esconderlo, sí.